Bueno, aquí me voy a ver, a buscar algunas imágenes, algún testimonio de qué es lo que está pasando aquí en la Florida después de la ley del gobernador Rol de Sartre. Así que nos vemos después con algunas imágenes e incluso yo dándole algunos resultados de qué es lo que vi y que pude apreciar. Así que nos vemos a la vuelta. Bueno, es por la mañana, me di a la tarea y dije, déjame salir a dar una vuelta al barrio. Incluso más tarde, tal vez vaya por el área agrícola o incluso vaya por allá por la marqueta, ¿no? Pero bueno, aquí estoy y como ven, esta casita lleva una semana en estas condiciones y más nadie ha venido por aquí. Así que algo está pasando. Ya veremos, seguiré observando a ver qué es lo que hay con respecto a la construcción también. Bueno, y como ven, esta está igualita que hace una semana también. Quiere decir que algo está pasando en el pueblo y no sé dónde están los muchachos de la construcción si tiene que ver esto con la nueva ley. Sí, bueno, aquí vemos otra más. Que, bueno, por alguna razón, ¿no? Tal vez no siempre sea por cuestiones de algo, de permiso, ¿no? Sí, bueno, pero aquí no veo a nadie trabajando tampoco. Sí, pero en términos generales, yo diría que se ve que hay ausencia de las personas. Sí, ya les digo, a esta hora, a las 10 y 45 de la mañana, y que no haya nadie trabajando aquí. Y más que esto es un proyecto nuevo, ¿no? Que esto supuestamente es para que estuvieran trabajando hoy. Igual aquí, si aquí ves un poco madera que dejaron. Esta casa, también no hay nadie trabajando en ella. No, no hay nadie trabajando en el interior, ni afuera. A ver. En esta tampoco. No hay nadie. Estas son casas nuevas, que están para la venta. Bueno, ahora estoy aquí en la Marqueta, en el pueblo de Imocali. Para que tengan una impresión de cómo está la Marqueta, aquí en el pueblo de Imocali. Para aquellos que la conocen, pues miren cómo está. Todavía, gracias a Dios, tenemos aquí frutas de todo tipo, ¿ok? Para comprar, pero lo que no se ve a nadie comprando. Bueno, aquí para que vean una vista más de lo que es la Marqueta, aquí en el pueblo de Imocali. Las ventas están en el piso. Me acabo de decir una señora que no quiso que yo la grabara. Que se están yendo para Llovia. Para Colorado. Ok, se están yendo. Se están yendo. De aquí, de la Florida. Bueno, aquí seguimos. Seguimos grabando. Es increíble. Es increíble. Como está la Marqueta, está desolada. Y me acaba de decir una señora que sí, que definitivamente que se están yendo incluso hasta a Nueva York y otros estados. Que no, no les piden papel. Bueno, para que tengan una idea de lo que es el pueblo de Imocali. Aquellos que no lo conocen. Este es un pueblo bien, bien, bien movido, bien transitado, ¿no? La mayoría de los pobladores aquí son las personas que trabajan en el campo, en lo que es la agricultura, ¿no? Y esto me trae recuerdos cuando yo tenía mi restaurante aquí, que esto estaba más poblado. Había más personas en las calles. Había más movimiento. Y esto, incluso, aquí les voy a mostrar lo que era el Sachiro Café. Este restaurante que ustedes ven aquí. Que ahora lo pintaron de amarillo. Este fue el restaurante que yo perdí. Cuando les contaba incluso en un video que hice en vivo, ¿no? Este es el... Sigue siendo de comida mexicana. ¿Ok? Y era lo que yo hacía, comida mexicana. Pero bueno, aquí tienen el Sachiro Café. Que incluso está... Lo que era el Sachiro Café. Que está vacío actualmente. Es increíble. Muy buenos recuerdos que tengo del restaurante. Pero como ven, el pueblo está vacío. El pueblo está vacío. Esto es un pueblo que muchas personas se mueven en bicicleta. ¿No? Y son las personas que trabajan en el campo, ¿no? Y miren esto cómo está. Es increíble. Esta es la calle principal de lo que es Imocali. Y aquí también iría en dirección a la Bell. Que en la Bell, me estaba contando la señora que hablé con ella en la Marqueta. Que sí, que mucha gente también se han ido de la Bell también. Miren este escenario. El pueblo de Imocali. La calle principal de Imocali. La Main Street. Es un pueblo muy movido. Muy concurrido. De muchas personas en bicicleta. Y nada. Este es el pueblo de Imocali. Ya les digo, la Bell y Imocali dicen que muchas de las personas se han ido. Una vez más, me estoy acercando a lo que era mi Sachiros Café. Aquí me estoy acercando de regreso. Y miren esto. Esta es la escuela que está enfrente. Miren lo que era el Sachiros Café. Ahora lo pintaron de amarillo. Antes estaba en verde. Cuando lo vendí. Perdón, era en beige. Y ahora lo pintaron de amarillo. Típica comida mexicana. Toda esta propiedad era mía. Este parqueo y el de al lado. Y miren esto cómo está. Está vacío. Vacío. Que yo siempre tenía los dos parqueos llenos. Y nada. Aquí ven el pueblo de Imocali. Increíble, pero cierto. Bueno, aquí estoy de regreso. Como vieron en las imágenes. Algunas propiedades o proyectos que se empezaron. En la construcción. Apenas se ven personas trabajando. Quiere decir que esto ha afectado. En todos los aspectos. Ha afectado a la construcción. Y ha afectado a lo que es la parte agrícola. Con más de una persona estuve hablando. Y no quisieron salir en cámara. Porque nadie hoy en día. Incluso quiere estar siendo grabado. Yo les dije que tenía un canal en YouTube. Pero me dijeron que no. Que ellos preferían hablar conmigo. Pero que no los grabarán. Y la realidad es una. Las personas se están yendo. Definitivamente. Ya se nota incluso. Me han comentado. De que ya se nota que hay viviendas. Que están para alquilar. Para rentar. Como decimos nosotros. Quiere decir que hasta eso. Va a haber problemas. Los mercados ya se sienten. En los mercados se sienten. Las ventas no son las mismas. Tengo amigos que me han comentado. Que negocios que vendían. 6 mil dólares diarios. Y ahora no llegan ni a 2 mil. Las ventas. Como vieron en las imágenes de la marqueta. Eso estaba desolado. Ahí es donde yo iba a comprar. Los productos que utilizaban el restaurante. Como ustedes vieron. Ambos parqueos. Ambos lados de ese edificio. Que era el Sachiros Café. El restaurante que yo tenía. Eso. Se ve vacío. Yo tuve ese restaurante. En los años. En el 10. 9, 10, 11. Incluso yo lo explicaba en un video. Cuando la mujer esta. La gobernadora de Arizona. Salió con la ley. Esta de Arizona. Pues entonces aquí también. En Imoka le dieron por lo mismo. Por caerle atrás. Y perseguir. A las personas que trabajaban. Allí en las tomateras. Que trabajaban en la agricultura. Y esto trajo por consecuencia. De que yo no pude durar más de un año. Después de esa situación. Porque los trabajadores. Que era de lo que dependía yo. En mi negocio. Porque era completamente mexicana. La comida que yo vendía. Y todos los empleados que yo tenía. Eran mexicanos. Y tuvieron que irse. De allí. De allí del pueblo. El pueblo se quedó vacío. Y ahora. Lo que pude apreciar. A lo que ustedes vieron. Mientras yo manejaba. Es que el pueblo igual. Está vacío. Y eso es un pueblo. Que siempre las calles. Tú lo ves lleno. Se ve un movimiento. Los negocios vendiendo. Ambos parqueos. Como ustedes vieron. En lo que era el Sachiro Café. Eso siempre estaba lleno. Incluso las bicicletas. A las orillas. Ahí de las paredes. Y las personas comiendo. Y consumiendo. A todas horas. La escuela que estaba enfrente. Igual. Todos los maestros. ¿Qué les puedo decir? Yo pienso. Y espero. Que este gobernador. Haga algo. Antes del primero de julio. Porque de lo contrario. Va a haber una crisis. Ya la está viendo. Y va a haber una crisis peor. Aquí en la Florida. Con lo que respecta a la construcción. Y con lo que respecta a la agricultura. ¿Por qué? Porque los productos se van. A podrir en el campo. Ya incluso. Mi moscale me dijeron. Que están. Yendo. Algunas personas. Que no son específicamente mexicanos. Están yendo. En algunos. Algunas guaguas. O los bus. Como le quieran llamar. Están yendo. Algunos afroamericanos. A recoger. El cultivo. Pero ellos. No tienen ni experiencia. Les pagan por hora. No saben lo que están haciendo. Y quiere decir que. No es lo mismo. Va a haber un serio problema. Un serio problema. Lo que se va a ver aquí. En la agricultura. Me imagino que en Honste. Que es otro lugar también. Las estampidas. Sean grandes. Las personas. Están yendo a Nueva York. A York. Y a otros estados. Y donde no. No son. Perseguidos. En el sentido. De que. Tienes que tener papeles. Para poder trabajar. Los negocios. Incluso. Se van a ver afectados. Porque también. Si tienes más de 25 empleados. Tienes que someterle. El. Verify. La aplicación. Esa. Para saber. Su estatus. Emigratorio. En otras palabras. Ahora. Lejos de resolver la situación. El. Gobernador. Lo que ha hecho. Es crear. A mi juicio. Una situación. Bien. 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 Delicada. En lo que es el estado de la Florida. Que todo lucía muy bien. Estaba marchando muy bien. En días pasados. Estuve viendo. Que eran mal. Más. Perdón. Más de mil. Leyes. Y cosas que había firmado. Y dentro de ellas. Considero que esta. Esta. Ley. Que ya firmó. Porque es una ley. Y empezará en vigencia. El primero de julio. Yo pienso. Que es una medida de patas. Por completo. Porque las consecuencias. Ya se empiezan a ver. Y los resultados. Los veremos. Más adelante. Es una crisis. En términos generales. Lo que se ha creado. Y él ha creado. Con esto. Con esta ley migratoria. Así que lamento mucho. Que. Esto es un canal. Que yo. Cuando hablo de política. O me refiero a esto. Es cuando alguien. Va en contra de las armas. O. La segunda enmienda. Pero. En este caso. Me tomé. Porque es mi deber. Porque yo soy inmigrante. También. Entonces. Por eso. Me tomé el trabajo. De salir afuera. A buscar. Qué es lo que estaba pasando. Porque son muchos. Los comentarios. Que me llegan. De amigos. Han llegado. De la crisis. Que ya. Que ya. Hay aquí. En la costa oeste. En lo que es el área. De Neipo. Y Mocali. La Bell. Formaier. E incluso. Lee Hike y Cora. Muchas personas. Están emigrando. Se están yendo a otros estados. Y las consecuencias. Van a ser. Catastróficas. Para la economía. De nuestro estado. Así que nada amigos. Lamento. Traerles esta información. Es lo menos. Que yo hubiese querido. Cuídense mucho. Y que Dios me los bendiga. Y nos vemos el próximo. Gracias. Bye. Bye.